Estoy tan enamorado que no puedo creer Que estés a mi lado diciéndome que quieres Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creer Que estés a mi lado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando tu pelo No me lo creo Gracias por ver el video